Los sindicatos llaman a los profesores a la huelga. Comisiones Obreras y UGT Madrid, AMPE, CESIF y STEM los han convocado para los próximos días 4, 5 y 20 de octubre para luchar contra los recortes que el gobierno que preside Esperanza Aguirre ha dictado para el inicio de curso en la Comunidad de Madrid. El motivo fundamental es que nosotros seguimos en la misma movilización para que se retrotraigan las acciones derivadas de la aplicación de la normativa al inicio de curso y la Consejería de Educación hasta este momento con las movilizaciones que ya se llevan adelante no nos ha llamado a negociar en ningún momento. Mientras que desde Comisiones Obreras volvieron a reivindicar una reunión con la Consejería de Educación para garantizar la calidad de la enseñanza. Y desde luego no íbamos a aceptar dinero por recortes, dinero para los profesores a cambio de recortes para los alumnos, eso nos parece una obscenidad, por lo tanto ese no era el problema. También si nos convocan para hablar de cómo vamos a garantizar que en los centros educativos haya las condiciones de calidad que había antes de los recortes, desde luego allí estaremos. Los sindicatos han dicho que del 10 al 15 de octubre será una semana de movilizaciones por la escuela pública donde tendrán lugar de nuevo encierros, actos en la calle, concentraciones en los ayuntamientos, asambleas con padres y el día 13 se realizará una nueva cadena humana que rodeará la Consejería de Educación. Y esta tarde, sobre las 18 horas, una marea verde de profesores vestirá una camiseta de este color para reivindicar una enseñanza pública de calidad.